Muy buenas mis compas, ¿cómo están en este nuevo video? Bueno, hoy vamos a ver Al fin, FIFA, un gameplay con un mi4 llamado Andrés ¿Cómo estás amigo? Hueco No es la expresión que he esperado, pero bueno, bueno Vamos a simular la final de la UEFA Champions League ¿Para qué simular es también? Yo también espero que la lluvia La lluvia va a ganar Uy ¡Vamos a fallar en el video! ¡Va! ¡Vamos! ¡Alvado Don y seguramente no quedó satisfecho con eso! ¡Vamos! 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 ¡No te dicen nada! ¡Vamos! ¡No te dicen nada! ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes tirasos, no tienes tirasos Tienes que probar, amigo ¿Eres metió gol, amigo? ¿Eres metió gol? Ahorita le hago otra vez ¡Eres metió gol! ¡Sos! ¡Malde! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Colazo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pato BNK! ¡What theFuck?! Tres a tres ay no la largue Amigo 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 No No Me voy a perder Colazo Zapache Colazo 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 Tira desde el punto penal Tira desde el punto penal ¿Estás listo? Dale Ay Porque le di una parte ruda solo a mí Se lo vei un poco nervioso del principio Ay ¿Dios? 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 Mi emoción tragazó porque le hace cosas grandes Ay, ay, que la... Casi 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 Ahí está Ahí está ¡Tú! ¡Bien! 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 Gracias.